Buen día a toda la gente que nos escucha, en Venado Puerto, en todo el sur provincial, Casilda. Buen día Villa Constitución, buen día al norte, a ver a tostado, buen día a toda la gente que nos escucha en Venipintado, en San Justo. En el centro de la provincia de Santa Fe, a todos Santa Fe la capital, recreo, sauce viejo rincón, en fin, nos vamos acostumbrando lentamente a tener contactos en todos los puntos cardinales y en cada uno de los puntos geográficos de la provincia de Santa Fe. Buenos días a todos los que están remando la... Vamos a rock and rollar, como decía el protagonista de la película Good Morning Vietnam. Vamos a rock and rollar, a pesar de todo. Es muy temprano para calcotear, sí, es muy temprano, hace mucho calor, hace mucho calor. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. No sé si estás por salir a darle pata por la ciudad de Santa Fe o zonas aledañas, pero cargate una botella de agua. Porque no hace tanto, 26, pero cuando le estás a dar pata, es como se siente, ¿eh? ¡Buen día, Martín Rueda! Good Morning, Connie, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Me alegro verte, me alegro verte. Disfrutando del calor set de Santa Fe. Qué lindo se te ve ahí en la cámara, ¿eh? Vos sabés que yo soy un gran padecedor compulsivo de calor, igual que vos. Y soy, bueno, parte también de la banda del Indio Solari, ¿no? De los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿eh? Sí, sí. Pero me pasa que me estoy bancando este calor. Es que es distinto este calor. Incluso yendo a caminar a la tarde, cerca de las 5 o por ahí. Pero no es un asunto. Me estoy aguantando. No, pero no es un asunto tuyo. No, porque muchos me decían ayer, ¿eh? Calorcito, ¿eh? Y yo, bueno, para no ponerme a charlar, le decía, ¡eh, tremendo! Yo decía, ¿cómo este tiene más calor que yo? Bueno, porque, no, a mí me parece que tiene que ver con las características del calor, ¿eh? A ver, te digo, ahora me fijo, pero el tema está en la humedad, macho. Ya te digo cuál es la... No, sí, sí, sí. No, hay mucho menos humedad, mucha menos humedad. No he tenido la experiencia de viajar a otros lugares del mundo que no haya tanta humedad. Pero me pasó, una vez, en Santiago del Estero... 59%, ¿no? Y es una humedad. No, pero baja, al lado de lo que Santiago del Estero generalmente tiene, que tiene un 70, un 75. Claro, pero me ha pasado, de un mediados de enero o febrero, no me acuerdo, bajarme en Santiago del Estero capital. Sí. Que se nos rompió el aire acondicionado. Y... Y bueno, salir al rayo del sol, ¡sácate! Quemaba. Sombra, frío. ¿Frío? Sí, 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 sí. ¿Frío el mediodía? Sí, te pasa en Mendoza o en Córdoba. ¿Cómo es eso? Te pasaba en Córdoba. Entonces, ahí comprendí la diferencia de calor con humedad y calor seco. Sí, oíste, Santa Fe es una... Es una atmósfera muy pesada, la normal Santa Fe, digamos. Es calor más humedad, más baja presión, generalmente. Claro, pero vos sabés que... Y eso es lo insoportable. Estos últimos meses, yo no sé cuál fue el fenómeno... La bajante del río, macho, tenemos menos agua en el ambiente. No, pero más allá de la bajante del río, de la gran bajante del río, ha habido muchísimo viento, lo cual ha hecho que... It's ready, Martín, it's ready. ...que bajara la humedad. No sé. Ha habido, incluso yo escuchaba en los noticieros, decían 31%. ¿Qué está diciendo, Santa Fe? ¿Qué está diciendo? Noviembre, 31% de humedad. Sí. No sé qué es lo que habrá pasado. Bueno, ¿qué es lo que era la laguna seca? Fue un invierno también, muy seco. Sí, atípico. Y fue un... Y está siendo un verano bastante amable para lo que solemos tener. Térmica en Santa Fe ahora 26 grados, ¿eh? 26 grados la térmica. Así que tampoco es tan trágico. Esto a lo mejor me pasó a mí porque vine caminando y eso te modifica el ambiente. Estamos acá. Nos vamos a quedar hasta las 12, 12 y media del mediodía, dependiendo de la cantidad de material que nos llegue. Estamos acá. Somos un breve equipo. Este equipo que se caracteriza básicamente por arrancar el día relajado, con buen ánimo, con buen humor, sin demasiadas presiones, diciendo lo que se nos antoja decir, hablando de lo que se nos antoja hablar, sin presión de agenda, sin presión de tiempos. Si te querés sumar, sumate. Bienvenido a la fiesta. Que es una fiesta un poco humilde, sí, es cierto. Un poco pobre, carente de los elementos más explosivos que suelen asociarse a la fiesta. Pero es una fiesta en la que nos comunicamos y nos ponemos al frente de una situación en la que estamos un poco todos hartos. Estamos hartos del encierro, estamos hartos de los barbijos, estamos hartos de la mala onda, estamos hartos de la presión, estamos hartos de los aumentos, aumenta la nafta, aumenta. Estamos hartos, estamos cansados, ya sé. Estamos absolutamente superados por las circunstancias. Si agregás problemas personales, ¡oh, vaya combo! Sin embargo, somos de la partida de salir a la calle, inflar el pecho. Incluso Martín está haciendo gimnasia para tener el pecho aún más inflado de una manera natural. Infla el pecho, orguila la espalda, mira el frente, mira los costados antes de cruzar y decirle al mundo, ¡good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Me encanta esa imagen, eh! De la bomba estallando Y de nosotros mirando Esa es la idea Hay una guerra, hay una guerra Vienen balas por todos lados Vienen balas por todos lados Y aún así nosotros tenemos Ganas de seguir Mirando y disfrutando el mundo Y además nos damos el lujo de compartirlo Con gente Con gente que tiene ganas de vivir Aunque no parezca Aunque no parezca Porque hay gente que tiene ganas de vivir pero lo disimula muy bien Buen día A mi amigo Laucha Castro Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Me encanta, me encanta Buen día, Laucha Castro Hola, ¿qué tal? Vos estás muy arriba a las ocho y media Mirá, te voy a decir algo que ayer pensé Hiciste seis meses un programa a las nueve y media de la mañana Y en enero se te ocurre arrancar ocho y media Es raro Es extraño Es muy extraño Eso habla de las ganas con que empieza el año Eso demuestra dos cosas Una que viene de vacaciones Y está con muchas pilas Y la otra que no sé ¿Qué le pasó? Seis meses donde arrancaban nueve y media Diez menos veinte Y ahora ocho y media ni enero Tercera edad Qué loco Debe ser la tercera edad Pero bueno Hoy quiero hacer una denuncia Dos denuncias Así es Denuncias Corta Es muy linda Tiene una frase en italiano Una originalísima innovación Y es una vieja máquina de cinta Una chica No sé si se ve mucho ahí Si es una cinta ¿Cómo se llama el nombre de la máquina de cinta, Martín? No sé No alcanzo a ver Parate un centímetro La cinta que usaba en la radio Ah, un grabador de cinta abierta Un rebote se llama Sí, sí, es la marca Pero se llama grabador de cinta abierta Sí, hermoso Me encanta Está muy buena De hecho Es una marca que se llama Refink Que la hacían dos diseñadores antafesinos Y que viven en Buenos Aires Ah, la remera Pensé que era italiana No, no, no La hacían ellos Compre local Le fue bastante bien No, ahora son una media empresa Me parece Ah No, no Gran remera de rec No creo que es Si querés le preguntábamos No creo Pero creo que tienen locales En varios lugares de capital Grandes Podría ser un grabador de cinta abierta Con un botón de rec Sí, también ¿Con esta mujer? También, escuchando rec Ponele Sí, sí ¿Qué hace? Denuncias Denuncia uno No, no Son dos cosas A vos, CEO, te hablo Al CEO Al CEO Está escuchando Porque me acaba de mandar un mensaje CEO con S o con C CEO con C Con C Con C Ayer se comió una cápsula Lo quiero decir Estaba anotada ¿Se acuerdan de nuestra charla de monogamia? Estos cápsulas ¿Vieron el resumen ustedes? Yo vi el resumen Yo no lo vi No, no estaba No estaba No estaba Y se comió una cápsula muy importante Se comió la cápsula de la mañana Pusieron, escuchá Pusieron el desayuno Sí Pero había una parte del desayuno Que merecía estar independizado Que era la parte del ¿El qué? Del ¿Cómo se llama? Del dibujito animado Dinamarqués También Ah, eso hay que cortarlo Y hay que ponerlo solo ¿Eso lo estuvo? No, estuvo Está en el desayuno Pero Paréntesis, solo quería decir eso Bueno, ¿y la otra denuncia? Eh, no sé No me acuerdo Creo que eran dos Dos para el mismo eran Eh Pero vos debes venir caliente Ah, ahí va Esta ¿Qué? Ya me acordé Se la dije ayer a Martín Seis meses hicimos de pase nosotros Sí ¿Te acordás? Sí ¿Cuántos resumenes viste? Ninguno Ninguno Ah, y ahora te metí Ahora metí todos Ah, está siluoso Ahora metí todos los pases No, ahora sí se los odió O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la arbitrariedad? Es un poco servil Me parece Claro Es un poco servil a la jefatura ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero bueno, yo le iba a marcar la cabeza Hoy ligás vos, Lazzarini Ligás vos Ah, estábamos hablando Del señor Cero Ah, claro Yo le digo C o no C No, porque yo ayer Le quería mostrar a una amiga Y al marido Eh, le quería mostrar lo de No me acuerdo Hinderman ¿Cómo se llamaba? El Eh El señor Señor Hillerman 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 o Hinderman No sé Eh Y tuve que adelantar todo el desayuno Para verlo Ah, claro Y tiene que estar Yo sé que estamos pidiendo mucho Estamos pidiendo un montón Estamos pidiendo nada, Connie Pero bueno Ya está Ya lo vamos a hacer Ya vamos a organizar Pero bueno Ahora cuando cumplamos un año No organizamos Ok, perfecto Somos como el gobierno de Perotti A los 13 meses Uy, ayer está cerrado Relanzamos y empezamos Enero está cerrado Sí, enero ya terminó Ayer se fue alguien Del gobierno de Perotti Se fue Sí Sorriqueta Otro que Voló Y voló Voló No sé muy bien, eh Parece que lo reemplazan por alguien que es muy amigo del nuevo ministro No, parece que viene más por el lado de que Estamos metiendo amigos Necesitaban el cargo Ok Claro, necesitaban más el cargo que otra cosa Bueno ¿Estás bien vos? Bien Más allá de todo, ¿estás bien? ¿Tenés ganas de desayunar? Tengo ganas de desayunar Estoy mostrando cosas, así que hacemos el desayuno Por favor Vamos a arrancar con la primera foto Del desayuno de hoy Podríamos por eso para el desayuno Estaría bueno De cola larga Del templo de Uluguatú En Bali Ajá Que han aprendido a juzgar Los objetos de mayor valor Para los turistas Martín, hay otra foto Que es el título Que es el título que informa hoy Infobae Y que en realidad dice Los monos ladrones de Bali Aprendieron a identificar artículos de valor para los humanos Y pedir recompensas por ellos Y bueno, era momento En algún momento iba a pasar Un estudio Muestra Los filmaron a los monos Y muestra como Los monos de Bali En este parque No sé qué Un parque Sí Mundialmente conocido Les afanan los celulares a los turistas O cualquier dispositivo electrónico O billeteras Y van exigiendo De acuerdo al valor De cada uno de los objetos Mayores o menores Coimas Recompensas Recompensas ¿Pero qué? ¿Los monos piden recompensas? Los monos piden recompensas ¿Cómo hacen para distinguirlo? La medida es la cantidad de comida Que le tiene que dar El tipo no te devuelve Qué grosso No, muy grosso te digo Te juro que yo me quedé Como habido que nosotros Esto es fake news Dije Esto es fake news Esto es fake news Porque además Dije Esto es mentira ¿Pero lo quita comprobar? Por supuesto Fui a chequear Me fui a la página oficial Y efectivamente Hay un estudio Que demuestra Que los monos Que son De los animales Más avanzados En inteligencia Digamos Están A lo largo del tiempo Han aprendido Observando al hombre ¿Cuál es para el hombre? No, no Pero además Aprendieron A distinguir Cuál es el objeto De mayor o menor valor De hecho Alguien dice Quizás no te roben un hijo O a lo mejor Te lo roban al hijo Pero te lo devuelven A cambio de una banana Claro Pero no una computadora Que te piden Que te piden Dos o tres bananas Porque entienden Que el hombre Está más atento Al celular Que al hijo Por ejemplo Muy loco Lo de los Vendría bien Para negociar Un mono Un mono de Bali Un mono de Bali Se ha puesto muy violento Dice que la pandemia Le ha generado Mucha violencia Porque estaban acostumbrados A intercambiar Unidades Con los hombres Y la pandemia Dice que los separó un tiempo Y que ahora está Mucho más agresivo Pero digo Monos ladrones de Bali Busquen en Google Y busquen toda la información Que hay Son los monos Hay data Hay data Hay mucha data La constataste Y además el estudio No sé De qué universidad Y está el tipo ahí Que explica Hay un video Es maravilloso Yo lo que digo Yo todo el tiempo Estoy mirando noticias Y digo Esto debe ser falso Esto debe ser falso Estás discutiendo Con Google Sí Porque digo No puede ser Que esto sea cierto Entonces voy a tratar De chequear Y cuando También descubrí ahora Que hay un mundo Afuera de Google Que hay un mundo Afuera de Google Que hay un montón De páginas Que no aparecen en Google Y que Qué loco eso Y que denuncian a Google Por no aparecer En el buscador Sí, muy extraño Ahora quería decir algo Salvando las distancias De los monos de Bali Porque no tienen La misma interacción ¿Qué vas a comparar? No, voy a comparar Con el mismo reino El reino animal Ah Fuiste al Parque Nacional Iguazú Sí Viste que te dicen No le den de comer A los ¿Cómo es? A los cuatí No sé qué son A los cuatí, sí Bueno, y viste que Después los cuatí vienen Y te roban Lo que tenés en la mano Porque Pero porque se atracan Se atascan Los podés matar Si les da de comer Claro, pero te sacan Cosas que no son comida A veces Vienen y tac Te sacan el celu Te sacan la cámara Yo vi gente Que se habían llevado La cámara de fotos Así que capaz Que son de la raza De esos monos de Bali O parientes Che Bueno Estaba a punto De hacer una comparación Horrible Pero no Hacé la mierda Que acabo de hacer yo No, no Porque yo dije Era Es tendencia Menem Pero no Iba a ser un poco fuerte Como Pero la gente me entiende Y otra vez Está amagando Sí, sí, sí Está otra vez Con la posibilidad Pero yo digo Para mí Podría ser la noticia de enero Va a costar Va a costar Siguiente foto Martín Roida Martín Roida Bueno Esta mujer Esta mujer Es una mujer británica Sí Que Estaba comiendo Entendió que los Fan snaps Fan snaps Eran unos chicles Compró unos fan snaps Pensando que eran Esos chicles Que te explotan en la boca Sí Pero eran petardos Bueno Pero ¿Qué estaba leyendo? No sé ¿Qué estaba pensando? Eran petardos Una explosión de sabor En tu boca Sí Le reventó Lo mordió Y le reventó Afortunadamente Dice que Bueno Hay toda una protesta En Gran Bretaña Porque dice que Hay que saber distinguir Son Esas bombitas Chiquititas ¿Cómo llaman los? Los chasquis Sí, los chasquis Ah Pero ojo Con lo que te metes en la boca Ojo con confundir El envoltorio La verdad que sí Es verdad que Si vos ves el envoltorio El packaging es bastante Parecido al de un paquete de chicles Puede ser Sí, sí, sí No me lo compraría No, no me lo compraría Pero bueno Fan snaps Lea con atención Es en base Snaps Claro, ya pensó que eran chicles Bueno, esta era una foto Más Presté la atención Estaba entre este y los monos Pero me quedé con los monos Y me olvidé de sacártelo Así que dale Vamos a la siguiente La siguiente foto es Ben Sandler El senador Que fue candidato de la izquierda Yo debería estar ahí Con Biden Así fue vestido Pero no Me hace acordar mi viejo a Felipe Así fue vestido a la asunción Felipe golazo de arco a arco Sí, sí, Felipe Él tiene ese perfil Sí, pero el tipo fue Acercá la foto Montá los guantes Los guantes De Cusco Fue gareño Fue gareño El protocolo Mirá eso, loco No, no Hay muchos memes Con los guantes de Sander Porque así fue De todas maneras El tipo se presentó ahí Estuvo ahí No hubo ningún tipo Digamos Con todo lo que él Digamos Reprocha A la formalidad Estuvo ahí bancando Y El que se durmió ¿Quién fue? En la ceremonia ¿Quién? ¿Cómo decís? Jimmy Carter no fue Porque está grande Biden Bash No se durmió Obviamente que Obama tampoco Tampoco Hillary El que se durmió Fue Bill Clinton En un momento de la ceremonia Se durmió Estaba pensando en otra cosa Se durmió O sea que el frío La dura pasante Estaría pensando No, no, no piensen No sean No, no No rebuscan a la gente La vi cantando a Lady Gaga Qué bien canta Lady Gaga Es muy buena Qué bien canta Lady Gaga Me encanta Y qué más Estaba Jennifer López Muy bien Estuvo bien el discurso de Biden Bien No, a eso no llegué No, yo sí Yo sí Me lo escuché en vivo No entendí nada Lo que decís Qué onda No, hice una reivindicación Vamos a invadir un par de países No, no, no Hice una reivindicación De la democracia Hice una reivindicación Del diálogo humano Casi lo asumimos Habló directamente De la discriminación racial Que es un problema Que hace 400 años Están sufriendo Y que él veía con preocupación La vuelta de la supremacía blanca A reclamar Y a discriminar No sé yo Habló de cosas Conquistó un poco Bueno, pero no No anunció ninguna Ninguna invasión Por ahora Pero incluso Se anunciaron políticas De mejoras A la inmigración Bien Digo, mejor que Trump Es Sí No, es la panacea No sé cómo sería el mundo Con este al frente Con Bernie Con Bernie Y no sé Esas Me quedaré con las ganas de verlo Me quedo con la imagen esta De Bernie Sandler Ahí Con los guantecitos Que son Peruanos Parecen Parecen hechos En algún lugar De la Andino Son de llama Sí, de llama Tienen esa onda Bueno La próxima foto Las próximas fotos Yo lo odio Lo odio Le tengo un enorme desprecio Pero ayer Cristiano Ronaldo Se convirtió En el jugador Que más goles oficiales Hizo en la historia Del fútbol Crack Yo también lo odio Impresionante Con el tiempo Aprendí a apreciarlo Cómo no Claro Es un jugador Cómo lo A ver Uno lo odia Además me tapó la boca Un par de esas Un par largas Uno lo odia En el fondo Porque es el rival De Messi Porque Es como La contracara de Messi Es como si fuera El guasón Del batman De la prensa Claro Sí, eso es mal show No sé Es como el guasón De batman Es guasón Ronaldo Es como El archienemigo De Messi Yo no creo Que ninguno de los dos Se levante A la mañana Y empiece a entrenar Pensando en Messi O en Ronaldo Ya no Pero en un momento Para Ronaldo Era una obsesión Messi Y a Messi Le molestaba Yo siempre cuento Que me lo crucé En una pileta Y que no se quería Sacar fotos con argentinos A Ronaldo A Ronaldo Y que nos tuvo que Pero pará Vos nadaste Vos nadaste Vos nadaste En una pileta Con Ronaldo Pará Decímelo bien Ayer jugaste Con Javier Frana Hoy nadaste Con Ronaldo Pará un poco No, no, no Perdóname Y al lado Y al lado de Ronaldo Estabas en cuero No, tengo No, tengo Tengo testigos Tengo testigos ¿Estabas en cuero Al lado de Ronaldo? Tengo testigos No, escuchá Tengo testigos Santafecinos Para Ronaldo estaba vendiendo Gorritos de natación Tengo testigos Santafecinos Y tengo testigos Rosarinos Que pueden dar fe De estas circunstancias Que escriban No, ahora lo vamos a llamar A un amigo Para que le dea escuchar Situación Sí Lo que pasa es que voy a decir El lugar Y queda un poco fanfarrón No importa Kuwait Kuwait Vale El Real Madrid Queda eliminado De la Copa de Europa Y entonces Contrae un compromiso Amistoso Contra la selección De Kuwait Sí Llega el mismo día Que llega una delegación Santafecina De políticos y empresarios A Kuwait Casi a la misma altura El mismo día Al mismo hotel Estábamos La delegación Santafecina Y el Club Real Madrid Sí Dividieron con una soga El hotel Porque no podíamos pasar Al lado del Real Madrid Igual nos cruzábamos Con Caranca Con Oriño Hablábamos con alguien Ah, estábamos todos ahí Estábamos todos ahí Y queríamos fotos nosotros De hecho estaba el Pipa El Guaín En el Real Madrid El Pipa No, escuchá Estaba el Pipa Di María No sé qué Había tres argentinos No nos dieron bola Llamamos a Santa Fe Porque acá estaba El Pipita Ahí estaba la pileta Escuchá Bueno, pero escuchá Estaba el Pipita Acá en Colón Llamamos para ver Si podíamos hablar Con el Pipita Para que el Pipita Lo llame al Pipa No, no, viste No nos daban bola Los vagos no te dan bola Síntesis Esperamos la noche Y vemos Que Ronaldo Se va con Pepe Y Marcelo El jugador del Real Madrid Los tres eran del Real Madrid Nos vamos los tres Se van los tres a la pileta Ya está, es tu momento Con el Tuqui Un amigo de acá Con el Tuqui Y creo que el otro Era Abba El periodista De la Capital Ex periodista de la Capital Nos vamos los tres a la pileta Más allá A la pileta Es el momento Cuando estamos por entrar a la pileta Nos dice Stop Dice un policía No, no, no Está solo para los jugadores del Real Madrid Solo permitido para los jugadores Es el exclusivo Eh, Flaco Tengo calor Nosotros somos también Nosotros qué Nuestro dinero no vale Le decíamos Yo no tengo calor Como el tema Usen el mar Nuestra plata no vale Eh, no nos dejaron entrar a la pileta La verdad Nosotros con la mallita Ahí once de la noche Qué sé yo El cuero No nos dejaron entrar Entonces nos quedamos Y dijimos Vamos a esperarlo Y nos quedamos los tres Perándolo A la salida de la pileta Cristiano, Cristiano Bueno, ¿sabés qué? Vendemos un perfume Cuando llega Cristiano Ronaldo A la zona nuestra Sí Agarra la toalla Y se tapa Sí, sí Se tapa la cabeza Y pasa adelante nuestro Y entonces yo lo empiezo A descalificar Y decía Messi, Messi Sea cosa sobre Messi Para cómo fue el año Que Messi le había ganado El Balón de Oro Pero además le había ganado La Champions ¿Y fue algo? No, para Marcelo Y dice No, le digas Messi Que se pone muy mal Te juro Y nos sacamos una foto Con Pepe y con Marcelo Y Ronaldo se fue Se fue Con lo cual yo Si lo odiaba Mi foto con un portugués Por lo menos Lo odié mucho más Después comprendí que ¿Por qué el tipo Se iba a sacar una foto con vos Si no tenía ganas en un hotel? No, no Además hay la cantidad de gente Que le debe pedir fotos Por día Después yo entendí Esto ocurrió hace En 2012 Yo después pensé Y dije Imagínate que te esté esperando Tres argentinos Salame que te griten Messi Messi en Kuwait Ni en pedo Es como que Dos toallas Y además es un fenómeno 600 goles oficiales Messi lo puede Messi lo puede pasar No, un fenómeno ¿Lo puede pasar? 37 No, tabla de lavar la ropa Messi es el único jugador En este momento En condiciones de poder pasarlo ¿A cuánto está? Yo creo que está a 60 O a 50 goles Ah, no está tan lejos No, y le quedan Dos o tres años más de fútbol Respecto a él ¿Quién es más grande? 37 Ah, mirá 37, pero no lo tiene Este tipo Y ayer ganó La Supercopa de Italia Con la Juventus La verdad que es un fenómeno Sí, un crack Reconozcámoslo Ya está Rindámonos a los pies De Cristiano Ronaldo Vende perfumes Pero es un gran juego Sí, está bien Es un gran atleta Que tiene habilidades Sí, sí, sí Gran atleta ¿Me queda algo más Martín? Que no me acuerdo Y a otro lomo pasamos Esta foto, muchachos Cuidemos al ministro Cuidemos al otro lomo Cuidemos Para ¿Qué comparación tiraste? Cuidemos a la tercera Ah, loco ¿Quién es el señor Que se está vacunando? Bueno, no, no No hagas eso No hagas eso Ese señor es Goyán Ah, mirá El ministro de salud De la ¿Cómo me cuesta Reconocerlo con el barbijo? No, bueno Pero mirá ¿Por qué hacen esa foto? Un poco de dignidad ¿Con qué necesidad? Descuidan de esa manera Descuidan de esa manera Señor Goyán Con ese pectoral caído Con ese abdomen flácido De verdad Lo digo con ¿Por qué? ¿Kicillof? ¿Le hacés eso al señor? Sí, Kicillof parece Que lo está consolando Sí, 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 sí Ya vas a mejorar ¿Le hace la estatua? ¿Y la otra señora? Lo está pinchando sin piedad Sin cuidar la imagen No muestre su seno, señor Parece Bueno, Goyán es el primer funcionario De más de 60 Que se clavó la vacuna Ah, ahí va Por eso la foto Ahora Podrían haber sido más cuidadosos Sí, sí Muy cuidadosos Les cuida la imagen del ministro ¿Cómo vas a respetar A un tipo después así? Le quisieron dar cotidianidad a la foto Sí Casi como tomarte un café Parece un secuestrado Sí, sí, sí Me tientan los carteles de atrás también Todos ubicaditos Pero Kicillof parece el tipo El secuestrador Que está pidiendo el rescate En el papel ¿Sí, vecino? Nada que ver Pero pudieron haber sido Un poco más cuidadosos Yo vos te reís, Martín Pero decime Es un ministro, loco Es muy bizarro Más respeto Es muy bizarro la foto Más respeto Soy tu ministro ¿Quién está haciendo comunicación? No, no sé Están haciendo comunicación ¿Quién está haciendo comunicación, loco? ¿Qué es esto? No sé, no sé Por favor Me da un poco de asco, la verdad No, no, no No da asco Porque así Así eso vamos Sí, esto es el desayuno No, no Así eso vamos, eh Digamos, no Pero ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Hombre ¿Eh? Cuidemos a la gente Che Por favor Cuidemos Pobre Goyán Piensa en él Que alguien piense en él Imagínate a la Ginés González García No, eso sería terrible 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 ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo que era una manta? Algo Gollanes ¿Eh? Messi y Lilita Decía vacunarse y montarse así Qué escándalo Y sería un par de memes Memes en vivo O Patricia Burrich También No, tío Loco Respétale un poco el gusto Y contrate si pueden un asesor de imagen Un actor ¿Qué loco ahora que haya tantos? ¿Hay muchos funcionarios de más de 60? Siempre me llamó la atención en la edad de politics Presidente Presidente sin ir más lejos Ginés González sin ir más lejos Ellos dicen que se van a vacunar Lo loco es que lo que nos decía el otro día Nuestra amiga Ginde Que Putin Que medio raro Putin todavía no se clavó la vacuna Está paseando por piletas frías Qué grande ve Putin Bueno 9-18 Arrancamos el rec versión oficial Va a estar divertido La hucha no tiene lo suyo Ah, sí, sí Tengo un par de cositas Tengo un par de cositas que le pasé a Martín A Martín Esto me llamó la atención ¿Qué es? Arte con... Arte con botellas Está bueno No, mirá Pero el artista eligió jugar con una botella de corona Por el coronavirus Esto, viste, lo podés llevar a San Carlos Bueno, pero se ve que nunca fuiste a San Carlos No, nunca fui Ah, bueno, en San Carlos hay artistas así, ¿eh? Sí Sí, nosotros íbamos en la escuela Nos mostraban cómo hacían las copas, todo Qué bueno Es arte ¿Qué tipo de botella de coronavirus? ¿Qué tipo de botella de coronavirus? ¿Corona virus? ¿Corona virus? Es un dragón, en realidad Sí, no sé qué quiso representar Corona dragón Para él es la obra de arte del coronavirus No sé qué flasheó, pero... Bueno, el que lo consagra es el público, en definitiva Sí Viéndolo ¿Lo otro que te dijiste qué es? Eh... Esta avalancha Uf ¡Mamá, eh! ¡Oboloncho! Mirá cómo pasamos del calor y el arte a la naturaleza y el frío Y el frío, ¿qué es? ¿Nieve lo que viene? Sí ¿En serio es nieve? Es nieve Nieve Fratini Nieve Fratini, hermosa Che, qué fuerte esto No había visto nunca esto Ah, está a velocidad rápido el video Sí, por eso las voces que parecen conejo, no sé qué son Ardillas Ardillas Pero no, pará, no es una nube No, es nieve, Connie, no Esa los gritos Es nieve, mirá Y andás Oh, oh No, pero... Pará, 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 pará Mirá, se despejó enseguida, viste Te voy a decir dónde es, de hecho Esto es en Nepal En Nepal En Nepal Pero, ¿murió alguien? No Por suerte No, por suerte, sí Me encanta la frase Las vocecitas No, bueno, pero las vocecitas Lo que yo digo, sí En realidad Vámonos El video rápido No muestra una avalancha muy rápida Muestra una avalancha lenta Claro Con lo cual la velocidad normal Debe haber sido muy lenta la avalancha Mucho más lenta ¿Y qué hacían los tipos esperando ahí en verde o bajar? Estaban registrándolo, qué sé yo Estaban yendo al... ¿En Nepal está el Everest? Sí Bueno, estaban ahí cerca seguro Sí, qué vida la del alpinista Uf Durísima Bueno Durísima Y tengo algo más Dale Lo último Yo también Tengo algo más, me había olvidado ¿Seguimos los skins de los simuladores? ¿Los viste? No Bueno, mirá Vamos de a uno ¿Qué te parecen? Raro, este es raro No está tan fiel Cinco Vas al otro Este está muy bien Muy bien Este está muy bien ¿Esto qué? ¿Lo bajás para el celular? Está muy bien, eh Creo que podés jugar al Fortnite y ser un simulador Ah, mirá qué fuerte Seguimos Malo Malísimo Malísimo, horrible Es una cara vulgar Podría ser cualquiera Dibujo animado, sí Creo que el anterior es el mejor Sí, lejos El de Cosetti Y este Uh, este sí Lampone 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 sería, digamos Vos podrías ver el muñeco y podrías decir Se parece a Lampone Pero no es que, digamos O podría ser algún personaje de una peli de Pixar Sí, también O de Disney Sí, los cuatro en realidad Pero muy buena la Este más La cara de Peretti, eh Lejos es la mejor Le falta el lunar a Lampone Le falta el lunar, es verdad Peretti tiene una cara Capaz está del otro lado Peretti tiene una cara muy especial ¿Peretti? Peretti es muy especial ¿Máximo Cosetti? Cosetti es un Porque tiene una cara muy especial Ahí está, mirá Sí, es muy buena Eh, sí, es muy especial Es la cara de Peretti Me gustó Lampone, Peretti ¿Del psiquiatra Peretti? ¿Quién hizo esto? Esto, no sé ¿Quién hizo? No tengo idea ¿Quién se toma su tiempo? Porque además no ganás plata con esto así Y lo deben haber No, no Lo deben haber O lo vendieron La pasión es así Lo hacen por fanatismo Claro, exactamente Bueno No sé si te gustaban los simuladores Sí, me gustaban mucho Lo que pasa es que no los volví a ver Pero me gustaban cuando los daban Ahora están en Netflix Están en Netflix Y en Amazon Prime Y en Flow Mocucha Me había olvidado Martín De Gustavo Segre Gustavo Segre Gustavo Segre Es un gran analista político Que vivió mucho tiempo en Brasil Sí Que era anti Lula Es un hombre de Podríamos hablar con Gustavo Segre Que ayer Está lanzando su campaña política El tipo Se lanza a la política Quiere armar un partido Ajá Medio liberal Medio centro-derecha ¿En Brasil? No, en Argentina Gustavo Segre Gustavo Segre Ayer largó un video Protestando Por Vicky Donda Sí, yo también me olvidé Del video Ah, ¿tuviste que cargarlo el video? Sí, aguanta, aguanta No, no, pará Estoy en eso Voy a decirlo en otro momento Gustavo Segre Está Está, digamos Lanzado a la política Y ha decidido Comenzar a practicar Una comunicación política diferente Acaba de hacer un desafío A la creatividad Del resto de los políticos Y dijo ¿Cuál es el tema? Vicky Donda Y escuchá lo que hace Gustavo Segre Que si querés lo llamamos hoy Para que nos explique Por qué decidió hacer esto Escucha Que si querés lo que quieras Pero con la tuya Nunca con la nuestra Y si algo hay que pagar Que te lo cobren a ti Ay Donda, Donda Hace lo que quieras Pero con la tuya Nunca con la nuestra Y si algo hay que pagar Donda, Donda Es tan escandalosa Poco talentosa Y algo peligrosa Que me condena A la gran tarea de escribir Donda, Donda Es tan generosa Que si es denunciada Te consigue cosas Y te da un plancito O hasta algún carguito En el INADI Donda, Donda Hace lo que quieras Pero con la tuya Nunca con la nuestra Y si algo hay que pagar Que te lo cobren a ti Ay Donda, Donda Hace lo que quieras Pero con la tuya Nunca con la nuestra Y si algo hay que pagar Que te lo cobren a ti Donda Ya escucharte no quiero Sueño Sueño Que no vas a volver Ay Basta Ya de ser funcionaria Vergüenza Deberías tener Donda, Donda Yo sé de tu poca Inteligencia loca Que me descoloca Y que me causa llanto De escucharte tanto Solo a ti Donda, Donda Hace lo que quieras Pero con la tuya Nunca con la nuestra Y si algo hay que pagar Que te lo cobren a ti Ay, Donda, Donda Donda No contrates en negro Dueño De tu ejemplo Seré Págate Las cargas sociales Como Lo dice la ley Donda, Donda Donda, Donda Eres orgullosa Y si no lo pagas La gente te destroza Mientras tanto El pueblo Paga las cuentas Por ti Donda, Donda Pide lo que quieras Pero nunca pidas Un plan Cualquier Y si algo has de pedir Será perdón al país Si algo has de pedir Será perdón al país Donda, Donda Impresionante A ver, vamos a reconocer ¿Él es actor? No, no Él es un No lo ubico No sé quién es No, a ver No es muy conocido Tiene, digamos La particularidad De haber sido Gustavo Segre Era Fue un El 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 prototípico Personaje De Del Del establishment Que hablaba desde Brasil Y contaba la historia de Brasil Fue muy crítico a Lula Fue uno de los que siguió De hecho, eso está en Brasil, ¿no? No sé si es en Brasil Sí, es en Brasil Bueno Y ahora se dedica a la política Pero De verdad Me parece que es Novedoso Es muy impactante, digamos Como desde el punto de vista De la comunicación esto No entiendo a la gente Que hace videos en el auto No sé cómo No, no, bueno Pero él se aprendió en memoria La letra No, ya sé Pero igual yo no puedo manejar Y hacer eso No, no, no sé ¿Cantando? A mí no me sale No sé Yo cantar, sí Yo choco Yo lo que le decía a Connie Que además de estar brillando De la letra Y todo eso El flaco se la estudió A la perfección Y además Es la habilidad De poder ir manejando Mirando a la cámara Y cantando Es decir Y aparte No sé Capaz que estuvo toda una mañana Tratando de grabarla Hay mil tomas Pero la verdad es que Le salió bárbaro Está muy bueno Aparte comunicacionalmente Es perfecto Lo que sea No sé Gracias por ver el video.